Cocina con Ángeles Caldo de pollo, harina de trigo, paprika, sal y pimienta Primero vamos a enharinar esas pechugas previamente deshuesadas, ¿verdad? Y ya están pasadas por harina, ya están también salpimentadas Y vamos a llevarlas directamente al fuego Como son tres podemos ponerlas ahí Y enseguida ahora hay que poner el ajo, perejil Me encanta el perejil, el ajo le ponlo en el centro Eso, muy bien Entonces ahora sí ya se va sofriendo y no se nos quema el ajo, ¿verdad? Vamos a añadirle un poquito de vino, ¿ok? Añadirle un toque de páprica que le va a quedar muy bien ¿Ok? Se va cocinando todo Y ahora ya una vez que tenemos esto listo que prácticamente es un ajorriero Lo que vamos a hacer ahora es añadirle el consomé y dejarlo cocinar un rato Bueno amigos, mientras terminamos este rico pollo al ajillo Vamos a ver el paso a paso Primero que nada enharinamos la pechuga de pollo previamente deshuesada y salpimentada Vamos a llevarla a cocinar a fuego lento Enseguida vamos a añadir el perejil Añadimos el ajo también picadito Después el vino, bañamos con poquito de vino Un toque de páprica, cimentón rojo molido Y por último le añadiremos el consomé Muy bien amigos, ya vieron como ya se redujo Vamos a utilizar dos pechuguitas para servirla Ok, eso, muy bien Pásame Ok, fíjense que es salsita Ok, muy sabroso, muy rico Lento, vamos a ver A ver si lo hacemos en casa ¿Vieron el color que le da la páprica, el pimentón? Da un color bellísimo Y tenemos unas papitas con zanahoria para servirlas Bueno amigos, anímense De esta manera llegamos al final Y para nosotros es un placer el poder compartir estas recetas día a día con todos ustedes Y recuerda que si quiere buscar información de esta receta O otras puede hacerlo en observador.recetas.net Muy bien, va a ser un excelente día, ya saben Si quieren cocinar, háganlo Pero con ángeles Hasta luego, feliz día Cocina con ángeles